Dos amigos que se llamaban, Pedro y Ramón, que se querían muchísimo. Desde pequeños iban juntos a todas partes. Les encantaba salir a pescar, jugar a fútbol y observar a los insectos. Cuando empezaban a sentir hambre, se sentaban en cualquier sitio y entre risas compartían su merienda. Pedro solía comer pan con chocolate y le daba la mitad a Ramón. A cambio, él le daba galetas y su moren de naranja. Estaban muy compenetrados y entre ellos jamás se peleaban. Los años iban pasando y se hicieron mayores, pero la amistad no se rompió. Al contrario, cada vez se sentían más unidos. Como ya eran grandes, ya no jugaban a cosas de niños, pero seguían reuniéndose para echar partidas de ajedrez, cenar juntos y contarse sus cosas. Una noche de invierno, Pedro se despertó sobresaltado. Se puso un abrigo de lana y se calzó unos zapatos. Y llamó y llamó a la puerta de su amigo y vecino. Al verle, Ramón se asustó. Pedro, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? ¿Te pasa algo? Pedro iba a responder, pero su amigo Ramón estaba tan agitado que siguió hablando. ¿Han entrado a tu casa a robar en plena noche? ¿Te has puesto enfermo y necesitas que te lleve al médico? ¿Le ha pasado algo a tu familia? Ya, dímelo por favor que me estoy poniendo muy nervioso y ya sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Pedro le dijo tranquilizándole. Oh amigo, no es nada de eso. Estaba durmiendo y soñé que hoy estabas triste y preocupado por algo. Sentí que tenía que venir para comprobar si solo era un sueño. Dime, ¿cómo estás? Ramón sonrió y le miró con ternura. Muchas gracias amigo, gracias por preocupar pormigo. Me siento feliz y nada me preocupa. No había duda de que la amistad que había no era de verdad. Tanta emoción les quitó un sueño. Así que se prepararon un buen chocolate caliente y disfrutaron de una de sus animadas conversaciones hasta el amanecer. Moralejo, los verdaderos amigos son aquellos que se cuidan mutuamente y están pendientes uno del otro en los buenos y malos momentos. Gracias. 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 Gracias.